Bienvenidos a mi canal, espero que les guste. Vamos a explicar dos cosas que se llevan muy bien en la mano. Por un lado el café y por el otro lado la literatura. Un gran amigo mío, lleva seis años de barista, ahí donde lo van a ver. Está estudiando su carrera en administración, por si fuera poco. Ha sido el primer niño que durante diez retas seguidas en Street Fighter acabó con todo. Es un gran logo. Demos la bienvenida a Diego, por favor. Amigo, por favor, tómate un espresso conmigo. Perdónenme, vengo con el mandil, vengo saliendo del turno. Diego viene saliendo del turno. Él trabaja, ya les había mencionado, en Barra Tirmal y son un poco negreos. No, no es cierto, de ahí es otro gran amigo, Memo. Saludos para Memo. Está aquí. Él va a hacer el favor de prepararnos las bebidas que vamos a tomar el día de hoy. Tenemos de invitado, nos está patrocinando, por lo menos este cuarto de kilo. Es de Café Teulmal. Vamos a dejar abajo todas las redes sociales de lo que vamos a hablar. Y vamos a combinarlo con un libro de Martín Solares, que se llama ¿Cómo dibujar una novela? Yo les voy a hablar del libro, Diego va a explicar un poco del café. Aquellos que quieran tener un acercamiento primero a la técnica de la novela. Muchas veces, aunque somos grandes lectores de literatura y devoradores de novela, entender un poco la técnica nos va a ayudar a ser mejores lectores. Por su parte, por favor, que nos explique un poco del café que estamos tomando el día de hoy. Tenemos un café tostado por Teulmal, nuestro tostador Guillermo, Guillermo Cruz. Es un café de un proceso de fermentación natural en la sierra de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Es un café con notas afrutadas y achocolatadas. Está muy bueno. Pues ya lo ven, lo pueden disfrutar ahí en la barra o pueden ir a Teulmal y directamente con Diego. ¿Ya se lo voy a preparar? Sí, se lo voy a preparar a él. Ya podrán darle sus quejas. Para hacerlo didáctico, vamos a dividir en dos grandes bloques. Hay muchos otros canales que hablan de cuestiones muy técnicas del café. Se lo recomendamos. Uno es flat and white. Está bien si ustedes quieren profundizar, pero la idea es que cuando uno se acerca a la barra, vea la carta, pues tenga una idea de qué quiere y así se pueda comunicar con el barista de enfrente. Porque la verdad es que las bebidas varían mucho de una barra a otra. Hay que acercarse, como bien dices, al barista, preguntar qué es lo que nos van a ofrecer. Sí, claro, porque muchas veces lo que los baristas primero te dicen es, ¿cómo te gusta el café? Claro. Y uno dice, pues, amargo. De eso se trata este canal de personas que realmente conocemos poco del café. Vamos a dividir... No seas modesto, hermano. Trajimos un experto precisamente antes. Diego puede decir bien qué tal. Vamos a hacer dos grandes categorías. Una son expresos solos y otra son los expresos con leche. De ahí, de esas dos grandes categorías, vamos a dividir a tres bebidas de expreso y tres bebidas con leche. Vamos a unirlo con alguna parte del libro de Martín Solárez, donde habla sobre los inicios de las novelas. Esta es mi propuesta. Diego nos va a explicar cómo son las bebidas. También hicimos un trabajo de ver si quedaba o no un inicio de novela. Tomamos de referencia algunos inicios que menciona Martín. Vamos a poner la bebida número uno con la que vamos a comenzar, que es un expreso. El expreso es el alma del café. Es una bebida corta, extraída en pocos segundos. Es muy intensa en cuanto a sabores, a sus notas. Y en cuanto tú lo tomas, dices, ya sé a qué sabe. Ya sé qué tiene esto. Y bueno, como primer ejemplo con el expreso, vamos a leer. Esta es, digamos que Martín Solárez menciona algunos inicios de novelas y más o menos de entre vivo y yo dijimos, bueno, esto puede parecer un expreso o bla, bla, bla. Entonces convenimos, colegimos, en que el primer inicio de novela casi representativo de un expreso, pero concordamos que era Pedro Páramo, ¿no? Claro. Entonces voy a leer un poco la entrada y de ahí vamos a hablar. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Bueno, este es un inicio de novela que ha sido muy estudiado. Colegimos que era un expreso porque en este inicio de novela viene prácticamente todo. Te está introduciendo, te está diciendo de qué va a hablar, te está diciendo el lugar donde se está realizando la acción y por ahí algunas otras interpretaciones donde dicen que incluso cuando habla del hecho de decir que va en busca de su padre, incluso habla de la propia humanidad, de las personas que están buscando sus orígenes. Sentimos que este es un buen inicio de novela que parece un expreso. Es un expreso porque tal cual en la bebida, en el expreso, es corta, tú lo pruebas y entonces viene a ti todo lo que un expreso te puede platicar. El proceso de fermentación, las notas que tú vas a encontrar, incluso hasta con qué lo vas a poder combinar. Claro. Entonces ese inicio y un expreso son básicamente lo mismo. Sí, o sea, te tal. Cortos, contundentes y deliciosos. Y te está ahí, exacto, y te dice todo, ¿no? Te dice todo en esa pequeña frase. No necesitas nada. Sí, claro. Este es un buen inicio, no sé qué les parezca. Por cierto, si creen que hay otro inicio que pueda parecer un expreso adelante, estamos aquí abiertos. Pueden dejar sus comentarios, criticarnos, ser haters, no se preocupen. Aquí aceptamos de todo. Esto sería para nosotros un expreso. Un expreso. Y vamos a hablar de la primera variante del expreso. Y dentro de la familia de expresos, que es solamente lo que ya definió Diego, hay algunas variantes, como por ejemplo la primera que es el ristretto. El ristretto. Antes de que él comience a definirlo, voy a leerles un inicio. Y entonces él nos va a decir por qué se parece un ristretto, ¿no? Es de la obra de Truman Capote, A Sangre Fría. Aquí lo que dice Martín Solárez es que los títulos son muy importantes. Está como antecediendo lo que viene para atraparse. La edad media, los primeros enunciados de una novela para atraparse. El primer ejemplo es este. Los últimos en verlos con vida. Y así es. Bastante corto. Se siente ser. Se siente un. ¿Dónde está? Explícame más. Dame más. Yo sé que tienes más. ¿Dónde está mi expreso? ¿Dónde está el sabor de estar todo? Claro, claro. Justo como el ristretto, vamos a definir. El expreso es corto. Entonces el ristretto es mucho más corto. En el largot del barismo se dice el desarrollo del expreso. Los ristretos, su característica son que les hace falta desarrollo. Se quedan ahí. Tú los pruebas y dices, está bueno, pero dame más. Explícame más. ¿Qué más tienes aquí adentro? Y es exacto. Así son los títulos de este tipo de novelas. No es simplemente el anzuelo para que le entre. Y entonces esa es la sensación que nos da el ristretto. Incluso hicimos esa pausa obligada porque se siente así. Y vamos a pasar a la siguiente bebida, a la siguiente variación del expreso que sería el hongo. Es una advertencia, digamos, que da Hugo y Diar. No es exactamente una novela. A un libro de él. A toda la humanidad, menos a Enrique Krause. Se pasó. Se excedió, pero muy excedido. Cuenta Martín que después a Enrique Krause le contestó la dedicatoria, pero sí es completamente un hongo. Vamos a definir el hongo, ¿te parece? Claro. El hongo es el expreso sobre extraído. O sea, ya te pasaste. Lo excediste por completo. Me estás dando algo grosero, tal vez. Se pasó. Se pasó. Claro. Totalmente es un hongo. Es un hongo. Es que la variante es muy sencilla. A partir del expreso ustedes pueden pedir un ristretto, que es una bebida más corta, más concentrada. O un lungo, que es una bebida un poco más larga. O sea, si ustedes a partir del expreso llegan con su barista y le dicen, quiero un expreso, pero que sea un poco más largo, entonces él también les va a poder sugerir. Pueden llamar a mi hongo, pueden llamarlo como quieran, porque ese es el problema de la, digamos, de nominar, de llamar de alguna manera a las bebidas, que se llaman completamente distintos. Entonces, si por ejemplo llegan a tu barra, para empezar, ¿hay un lujo en tu barra? No, 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 no. No, pero nosotros lo que manejamos es una carga definida, ¿no? Una carga doble, y sobre eso vamos a bajar todas nuestras bebidas. Que lleguen y, oye, necesito un expreso un poquito más ligero, más sutil. Ok, creo que tú necesitas un lungo, o necesito algo más corto, algo que me haga despertar un poco más rápido, ¿no? Ok, tú necesitas un ristretto. No tenemos esas bebidas en el menú, pero sin ningún problema. Pero efectivamente, no, quiero un expreso, pero lo puedo hacer más corto. Necesitamos que, exactamente, que se acerquen y nos expliquen qué es lo que quieren para poder ofrecerles algo que tal vez no está en el menú. Bueno, pues esta sería la primera categoría de bebidas con expreso sin leche. Café y agua solamente. Pues, salud Diego, muchas gracias por venir. Vamos a la siguiente parte, por favor. Para que quede perfectamente explicado, trae la bebida y él nos va a platicar un poco de qué cuentas, ¿qué? ¿Cómo le digo otra vez? ¿Listras aplausos? Mi hermano, oye, pero... Muchas gracias. ¿Qué son las bebidas de leche? Una combinación entre la intensidad de café y el dulzor de la leche. Ya de aquí dependen las cantidades, el nivel de intensidad que tú quieras probar en una bebida con leche. ¿Y tiene que ser cremada o...? Sí, claro, la leche tiene que ser perfectamente emulsionada, cremada, una sensación muy tersa al momento de probarla. Sí, porque cabe mencionar que estamos hablando de barras y cafeterías de especialidad, que pues en otro momento hablaremos de qué es una barra de especialidad. Tullman es considerada una barra, digamos, de especialidad, aunque ellos se llaman café... Sensible. Sensible. Y no es porque llevemos tanto pelo. Es que así es, Memo, el dueño un poco sensible, llora bastante. Pero bueno, se los digo porque hay veces que se van a encontrar el cappuccino, este cappuccino irlano, así con bastante espuma y todo, nada en contra, simplemente las barras de especialidad no las maneja. Vamos a definir con respecto a eso como que la bebida emblema que es el cappuccino. El cappuccino es un espresso. Generalmente son 5 o 6 onzas como bebida fina. ¿Esto qué quiere decir? Que el espresso y la leche casi tienen el mismo nivel. Aunque la leche puede llegar a ser en más cantidad, la intensidad del cappuccino hace que se combinen a la perfección. Ok. Es, digamos, como que el equilibrio. Exactamente. Y fue inventada en ese sentido, ¿no? Era una bebida equilibrada. Equilibrada. Eso lo hizo en las fuentes. Escogemos un inicio de novela. Espero que les guste. Vas a comenzar la nueva novela de Ítalo Calvino. Si una noche de invierno un viajero, relájate, concéntrate, pon tu mente en blanco, deja que el mundo que te rodea desaparezca de manera paulatina. ¿Cómo ves este inicio? Les voy a explicar un poquito. Martín Solárez menciona que este tipo de inicio de novela, la de Ítalo Calvino, toma muy en cuenta al lector, a la persona que tiene el libro. Es precisamente el ideal del cappuccino, ¿no? Toda la gente no tomaba el espresso como tal. Entonces, crean esta bebida para poder, pues, abarcar y que toda la gente pueda probarlo y sea digerible para tomar el café. Pues bueno, ahí lo tienen, un inicio de cappuccino. La siguiente bebida sería un lar. Sí, más o menos tendría así. El día en que lo iban a matar, Santiago Názar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesó un bosque de higuerones donde caía una lluvisma tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácido Alinero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Es un látex. Perdón, ¿es una crónica de una muerte anunciada? ¿Por qué es un látex? El látex es una bebida larga, es una bebida, es demasiado, demasiado, pero al final te deja un ligero saborcito. Una entrada un poco larga, te dije bastante de qué va, ya tiene el tono. Es un látex, ya también esto es intuitivo, si no les parece esta entrada también pueden sugerir otras. Este es tremendamente intenso, no es un mazazo y te deja así un resabio, te dan más ganas de leer. Exactamente, y justo un látex es eso, es una bebida que tú te tomas uno y dices, me hace falta saborcito, échame otro. Y para terminar esta sección vamos a hablar de los inicios de novela que son Flatline. En este ejemplo de Martín Solárez vamos a utilizar la metamorfosis de Casca. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana de un sueño inquieto, se encontró en la cama convertido en un monstruoso insecto. Este inicio es fuerte, o sea, es largo, porque no es un expreso porque ya está un poco avanzado. Ajá, con la leche, ¿no? Ya está un poco diluido, ya no te da el golpe así del expreso, pero sí es bastante intenso un Flat White. Claro, el Flat White es una bebida que se caracteriza por ser intenso en sabor a café y deja ese saborcito dulce. Tú tomas un Flat White y dices, oye, qué rico, me lo hicieron con un café natural. Sí te da como más una pauta de qué es lo que tienes, tu taza, qué es lo que puede ofrecer ese Flat White. La diferencia en estas tres bebidas va a ser el equilibrio de la leche, ¿no? Exactamente. El Flat White, predominantemente tenemos el café, con un poco de leche. El cappuccino sería la mezcla ideal. Ajá, la combinación casi perfecta. Y el latte, una muy pequeña cantidad de café con... Pero precisamente de esto se trata este programa. Que ustedes tengan las capacidades de saber qué quieren. Si quieren mucha leche y poco de café... Un latte. Un latte. Si quieren algo equilibrado, un cappuccino, y si quieren un poquito de leche y un sabor predominantemente de café... Ajá, un Flat White. Pues salud, porque él ya nos preparó el café, de modo de no. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Le agradezco la visita, Diego. Y se le agradezco bastante porque trajo su máquina y todo. No es cualquier cosa. Yo encantado de preparar café en donde sea. Muchas gracias. Este es mi primer capítulo del programa. Espero que haya mucho. Les dejo mis redes sociales. Les dejo el link del libro, del café, de la cafetería de Tirmás. Gracias a todos, todas las dudas que estén van a estar ahí abajo. Espero que les gusten estos programas. Cualquier cosa, pues escríbanos. Nos pueden dejar mensajes para ver qué mejoramos y qué sigue. Espero que les haya ayudado. Y claro, espero que me digan también cuáles son los inicios que ustedes pondrían para cada una de las bebidas. Pues muchas gracias por la invitación, amigo. Pues salud y una muy buena combinación literatura y café. Estamos por aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.